Esta semana está marcada por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día antes hicimos entrega del premio Clara Campoamor a la socióloga María Ángeles Durán. Además, la cineasta Leticia Dolera recibió una mención de honor. También hemos presentado una guía práctica de urbanismo con enfoque de género, con indicaciones para que el desarrollo urbano contribuya a mejorar la vida cotidiana de las mujeres en Madrid. Y la Policía Municipal ha organizado un congreso para promover la igualdad de género, en el que han participado agentes de cuerpos de seguridad de toda España. Aún quedan más actividades por la igualdad. Este sábado, un concierto en la Plaza Mayor celebrará el papel de las mujeres en la historia de la música. Y durante todo el mes de marzo, los espacios de igualdad y los centros culturales del Ayuntamiento albergan decenas de actividades centradas en las mujeres. Por ejemplo, esta exposición sobre feminismos en Tetuán. O esta otra que se pregunta por qué no hay más mujeres conocidas en la historia del arte. Y que puede visitarse en la Junta Municipal de Uxera. 67 medidas para abordar en profundidad las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres. Son las que contiene el Plan Estratégico para la Igualdad de Género presentado esta semana. Es resultado de un proceso participativo coordinado con todas las áreas de gobierno municipales, los distritos, asociaciones de mujeres y organizaciones del movimiento feminista. El plan recoge además mecanismos para que su cumplimiento vaya siendo evaluado y controlado de manera pública entre técnicos municipales y estas asociaciones. Puede consultarse en la web madrid.es. Ya ha comenzado la reforma en la planta primera del Mercado de Santa Eugenia, donde se emplazará la Escuela de Hostelería. El proyecto está dentro de una estrategia de dinamización del distrito Villa de Vallecas, que busca favorecer la incorporación laboral de jóvenes en este sector. Las obras suponen una inversión de 1,2 millones de euros y está previsto que concluyan en cinco meses. Desde esta semana y hasta el lunes 19 de marzo puedes votar tus proyectos favoritos para los presupuestos participativos. Se trata de una primera criba. Los que tengan más votos serán revisados por los técnicos municipales y después habrá una votación final. Pueden votar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Madrid, como siempre, en la web decide.madrid.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!